Quiero felicitar también a todo el equipo maravilloso de Protocolo, porque ha sido un esfuerzo muy grande y como lo decía recién el doctor Mainero, es importante valorarlo, porque es un trabajo que se viene haciendo desde antes, un excelente trabajo con los símbolos patrios en los actos y la verdad que ha dado sus frutos y se logró este acto que salió muy lindo con la presencia de los granaderos y la declaración de la falda como ciudad sanmartiniana, que realmente fue el broche de oro. Y después el camión que estuvo en diagonal, que realmente despertó la alegría, el respeto de muchas familias, de muchos niños y eso enorgullece. Y también creo que es un claro mensaje y un lindo mensaje, el respeto que la gente le tiene a los granaderos es para destacar. Vamos ahora a mostrar la nota que hicimos con María Eugenia Armesto de Protocolo y el Teniente Portaluppi Granadero, hablamos de este acto y de lo importante de este acontecimiento. Sí, la verdad que hoy con el pecho lleno de orgullo, porque la falda realmente por el trabajo que se viene haciendo en conjunto, se merece esta distinción porque desde el año 92, 93, que venimos organizando seminarios, cursos, congresos, y todo eso alimentó un antecedente de la ciudad que lo vio el Instituto San Martiniano de Buenos Aires y el profesor Aníbal Gotelli sugirió a Granaderos la distinción. De hecho, tuvieron el gusto y el honor para nosotros de aceptarlo y bueno, la verdad es que estamos súper contentos. La visita de ellos es hermoso, verlos, los chicos están entusiasmadísimos, pidiéndoles fotos, pidiéndoles que les cuenten cómo es su vida, cómo es su trabajo, cómo recorren el país. Portaluppi, bueno, bienvenido a la ciudad de La Falda, y bueno, en realidad la región agradecida por tener la presencia y la oportunidad, sobre todo que los más chicos, los más jóvenes, disfruten y tengan Granaderos cercanos. Muchísimas gracias, hemos recibido un gran afecto por parte de toda la gente de la ciudad de La Falda. Este acto que acabamos de realizar para reconocer a la ciudad de La Falda como ciudad sanmartiniana es producto del esfuerzo que han puesto cada uno de los maestros, funcionarios, y no me quiero olvidar, pero voy a generalizar diciendo todos aquellos que desearon transmitir los valores sanmartinianos a través de su historia, a través de todo el legado que nos ha dejado nuestro gran libertador. Bueno, y contame de esta unidad que traen también, que es más que interesante, ¿no? La unidad de difusión móvil con la que hemos concurrido a este lugar, es un colectivo en el cual dentro de él van a poder encontrar la réplica exacta del sable del general Don José de San Martín, van a poder ver también la bandera del ejército de los Andes, van a poder ver una proyección de un video que les va a contar desde el nacimiento del gran libertador hasta el último combate. Como así también van a poder ver alguna maqueta que materializa el cruce de los Andes y así también lo que es el uniforme histórico de la época que se usó en los combates en aquella época. Contame un poquito qué es lo que más te preguntan los chicos. Nos cuentan desde qué hacemos hasta las partes del uniforme, por eso también contamos con una cartelería en la cual le vamos a explicar a los chicos y a todos aquellos que tengan dudas cómo se compone el uniforme, para qué servía cada cosa, porque es muy común que vengan y se prendan de estas cositas y dicen para qué sirve, bueno, nosotros se lo vamos a explicar. Y bueno, la idea es difundir los valores y la historia y todo lo que nos dejó el general Don José de San Martín. Y bueno, también lo que más le atrae a todos los chicos es ver, ingresar al móvil y observar el sable, la réplica exacta del sable de San Martín. La original, como sabemos, está en el Museo Histórico Nacional, estuvo hasta el año pasado, custodiado por el regimiento de granaderos sacados del general San Martín, en el mismo regimiento, en lo que es el cuartel Palermo. Ahora, en lo que es el Museo Histórico Nacional, está custodiado por dos granaderos siempre al costado de él, pero bueno, nosotros tenemos una réplica exacta que también ofrecemos al público que puedan venir y tener una idea de cómo es. Yo alguna vez estuve al lado de un granadero, pero obviamente no pude hablar con el granadero. Esta es la primera vez que puedo hacerlo y puedo sacarme una duda yo. ¿Cómo hacen cuando tienen que estar serios, que la gente se pare, le hace cosas enfrente? ¿Los entrenan para eso? No, 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 es solamente concentrarse y estamos todos bajo órdenes de uno, como si los que pudieron apreciar la formación de hoy, hemos estado inmóviles. Sí, acá estaban así. Todo el acto estuvimos inmóviles, salvo los movimientos de sable o algún movimiento a pie firme que lo hemos hecho de nuevo. Contame, ¿alguna vez así algo que te cause gracia, esbozás una sonrisa, pero rápido, nada más? No, no, la verdad que es una concentración que uno tiene. De todas formas, son momentos y momentos. Cuando uno está escoltando algún cuadro o algún monumento y demás, uno siempre está concentrado. Cuando hacemos un cordón al presidente, cuando escoltamos al presidente, a algún primer ministro, como hemos recibido hasta hace poco, estuvimos recibiendo hasta al secretario general de las Naciones Unidas.